¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Qué bueno esto! ¡Ya sabía! ¡No, porque vengo arriba! ¡Qué maravilla! Señoras y señores, ¡qué recibimiento! Estamos en la provincia de Jaén. ¿En qué pueblo estamos? ¡En Huelma! ¡Huelma! ¡Bien! ¡Huelma, provincia de Jaén! Una de las grandes desconocidas, ¿eh? En serio, hay que venir aquí, ¿eh? Hay que venir y darse un paseo y vivir en este lugar tan maravilloso que tiene muchísimos alicientes. A ver, por ejemplo, esta señora me ha traído las tapitas de almendras porque me veías con hambre, ¿o qué? Claro, un poquito que hagan hambre. Entonces, estas almendras son típicas de aquí, se hacen con aguasay, se hacen tostadas en el horno. ¡Uy, buenísimas! ¡Come! Ah, pero no, porque si como no puedo hablar. Sí, pero una nada más. ¿Come y hablar no puedo? Un poquito, ¿eh? Una nada más. Está muy rica. No, si ya comes, lo que es, come, como. La guardamos para luego. ¡Uy, qué rico! Pues claro, de Jaén se habla siempre del aceite y aquí tenemos unas cooperativas estupendas, aceite de denominación de origen, buenísimo. Sí, es lo mágico. Pero claro, también tenemos que ver las almendras, que son muy importantes, o la oveja montesina, que se llama así, de los montes, ¿no, amigo? Montesina porque es una oveja de monte. Y es de, digamos que está protegida, ¿no? Una especie protegida. Sí, es una raza en peligro de extinción. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? Porque hay menos de 10.000 ejemplares en toda España. Bien, tenemos muchos alicientes, como digo, y uno, en especial, que no voy a decir quién es, que es alguien a quien muchos de vosotros conocéis y seguramente os sorprenderá. Dentro de un ratito descubrimos quién es, ¿vale? Pero, sorpresa. Lo que quiero es que lo veáis, porque empieza este Mi Pueblo en... ¡En Huelva! ¡Adelante! ¡Este es Mi Pueblo! ¡Bienvenido a Huelva! Señores, señoras, cabras y ovejas, ¡vámonos! ¡Ey! ¡Vámonos para abajo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo es, amables? Dame el bastón. ¿Cómo las llamo? ¡Rik! 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 ¿Se van a entender? ¡Rik! ¡Ey! ¡Rik! ¡Rik! Pues lo mismo que se da el olivo aquí en Huelva, también hay terrenos donde planta la gente almendros. Huelva es una de las zonas de Jaén mayor productora de este fruto seco, de la almendra. Y la base de nuestra repostería, como veréis, es la almendra, la almendra propia de nuestra zona. Yo prefiero un polvorón. Yo también. Polvorón de almendra. Me encantan, me encantan. Te vas a quedar tú sin comer pastas. Hola, amigos de este mi pueblo. Pasad y os enseño donde tengo mis arbolillos, mis animales y mis talillos. Este es el almendro. El fruto, pues, como propio nombre lo he dicho, es una almendra. Una almendra. Esto hay mucha gente que se lo come, pero se lo come cuando la almendra tiene dos o tres centímetros, chiquitita, que está blando, que tiene un sabor un poquitín amargo, pero que está buena, está buena. Pero la come. Aquí en la vega, todo lo que comemos, ecológico, totalmente ecológico. Estas son cebollas, que cuando la cebolla ya se ha arrancado, se coge la cebolla que no tenga tallo ninguno, que ya está bien seca, que ya lleva tiempo de acá, y se entierra. ¿Esto para qué? Pero bueno, yo lo hago para obtener semillas. De cada flora esta te puede salir aproximadamente unas mil semillas. Esto es un tilo. Esto es para infusiones. Y cada ramillete de flora, junto con la hoja, esto es lo que le da el sabor a la tira. Esto con la hoja, y a flora, y se guarda, y esto para todo el año. Y esto ya, la infusión tiene que ser totalmente seco. Esto cuando se seque. El proceso de secado, esto hiela un poco, y que se seque, y luego ya la guardan en cualquier recipiente. Normalmente, en una talega, digamos, una talega de tela, que transpira, y no se ahoga, no se enfurece. Venga, venga, blanca, come, nos vamos allá. Venga. Bueno, voy a descansar un ratito. Ya os he enseñado yo. Si queréis ver algo más, ya sabéis lo que está bien. Hasta luego. Venga, pues os vamos a enseñar cómo se hacen un plato típico de Huelma, los andrajos con liebre. ¡Piola al liebre! ¡Piola al liebre! Los ingredientes son liebre, aceite, agua, harina, ajo, pimientos asados, pimientos choriceros, picantes, sal, azafrán, y comínos. Lo primero que vamos a preparar es los ajos. Hay que separarlos de la cabeza, sin quitarle la piel, se le hace una raja. A continuación, los vamos a freír, nuestro aceite, bueno, de Huelma. Y después, vamos a quitarle los pimientos choriceros, las semillas, las vamos a dar vuelta y vuelta en la sartén, al mortero con comino y azafrán. Cogemos la liebre, que ya la tenemos desmenuzada y limpia, y la pasamos al aceite, le damos un poquito de freír, un sofrito. ¡Vamos! ¡Vamos a ver si hacemos ya con el agua caliente y la vamos a poner con las tortitas. que son harina, la sal, una pizca y el agua, el agua templada. Ahora que tenemos la masa hecha, nos hemos venido aquí, cerquita de la sartén, para poder ir incorporándola. Pues mira, la palabra andrajos viene de esto, andrajosamente, mal echado, mal cortado. Y estos son los andrajos. Ya tenemos los andrajos casi listos. Entonces, como nos ha sobrado masa, vamos a aprovecharla y nos vamos a hacer el postre. Tortitas fritas con azúcar, riquísimas. Bastante azúcar, si se le echa, y es un postre muy bueno. El plato de los andrajos, ya casi lo tenemos, ahora con cinco minutos de reposo, rico, rico. Ya, pues ya están aquí los andrajos listos con liebre. En carne, no se te olviden. Era la tortita. El postre con azúcar. Es un espectáculo. Y ya sabéis, el que quiera comer andrajos, que se venga para Huelma. Aquí os esperamos. Desde luego, por paisaje que no quede, qué maravilla. Voy camino de Solera, que es un pueblo que ahora pertenece a Huelma. Precioso, pequeñito, maravilloso. Fijaos qué paisaje tan impresionante. Sierra Mágina, allí está Abelme de la Moraleda. En fin, yo lo que quisiera es encontrarme con Isabel para que me enseñe un poquito todo esto, que es de verdad apasionante, este caminito que estoy haciendo. a ver si me la encuentro. Hola, Isabel. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Alegría. La mar de bien. De saludarte. ¿Y tú? Que llevas aquí un ratito al sol, ¿no? ¡Ay, qué bonita! Están las flores. Pero bonita, es que esta es la época. ¡Ay, tan preciosa! Pero no, corra, que esto hay que pararse para verlo, ¿eh? Mira, esta de color lila, estas son lilas, ¿no? Sí. Son lilas. Parece que están dejados aquí la regaera. Bueno, está un poquillo seco, ¿sí? ¿Regamos? Otra gotilla de agua, sí. Es que esto debe ser así. Sí, sí. Me decimos que... Que colaboramos, claro. Que colaboramos, claro. Esto es como si fuese un... Sí. Todo el mundo de la misma... De la misma familia. Eso, de la misma casa, vamos. Aunque sea el pueblo, mira, es verdad que está un poquillo seco esto. Esto está muy bien. Mira esta de la quinita. ¿Eh? Está precioso. Mira, qué bueno. Las flores, mira. ¿Podemos llegar al castillo? Claro que podemos. ¿Pero hay que subir mucha cuesta? Una poquilla, pero poca. Entonces tú... Tenemos buenos pies. ¿Sí? Sí, claro, vamos. Y si yo no puedo, tú me ayudas. Sí. ¿Te he hecho cuesta? ¿Sí? ¡Claro! Yo tengo energía. Venga, vamos, vamos al castillo. Vamos al castillo. Vamos al castillo. Mira qué caña. ¡Uy, qué preciosidad de calle! ¡Qué bonita! ¿Qué ha gustado esta qué? ¡Hola! ¡Uy, está ahí en la gloria! ¡Míralo! ¡Es la misma gloria que está! Mira, estos los premios cuando adornamos las calles. ¡Qué bonita! Premio a la calle mejor adornada. Esto es del año 2000. No, pero desde luego sí que está con sus macetas, todo igual a calle Blanca, de aquí al castillo. En Huelma tiene el castillo y vosotros aquí también tenéis el castillo. Pero el nuestro es más bonito que el de Huelma. ¡Son todos bonitos! Pero yo también el mío. Hombre, si tú eres de aquí. Soy de aquí, pues le tiro al mío. Son todos bonitos. Mira, vamos bien. Calle, castillo. Castillo, claro. Entonces vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Venga, vamos al castillo. Venga, vamos para arriba. A ver el castillo. Venga. Venga, vamos para arriba. La última cuesta ya, ¿no? No, esta no es la última. Ah, no, ah, no. Esta, todavía está al barco. Pero estas son las piedras ya del castillo. Sí, estas son las piedras del castillo. Sí, que es verdad que hay que subir más. Sí, esto es para arriba, para arriba. Venga, venga. Tiene una cuesta aquí que no veas, ¿eh? Venga, vamos, Isabel. Vamos. Arriba. Venga. ¿Cómo está la rodilla? La rodilla, esto está exagerado. ¿Sí? Vaya, las tengo, las voy a operar y esto va de cándalos. Pero esto está muy bien, ¿eh? Vaya. Anda que no hay mujeres así, de tu edad, o pera de las rodillas, que va el fenómeno. Va bien, ¿te quieres agarrar mi brazo? Sí, venga. Venga, agárrate. Pero, ¿esto qué es? Hola. ¿Anda la ha apañado esto esto? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hacen aquí, toda esta familia? ¿Qué están esperando? Hombre, agárrate la sorpresa. Ah, que habéis subido vosotras. Agárrate la sorpresa. Os voy a decir de toda una cosa. Sí. Enhorabuena. Porque viví en un paraíso. Sí, sí. Vamos, no os lo digo yo. Sí, sí. Es que no hay más que verlo. Sí, sí. Es precioso esto. Esto es maravilloso. Sí, señor. Y sabéis, muchas gracias, ¿eh? De nada, es justo. Yo ya, si quieres bajar, bajamos. Y si no, lo que queráis, porque yo tengo que seguir dando vueltas por el pueblo. No, no nos podemos quedar. Hace mucho sol. Pues nada, señores. Vámonos. Muchas gracias. Precioso, solera, ¿eh? Solera. Que hay que venir aquí también. Claro, claro. Venga, pues venga. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga. Ya que estáis de visita en Huelma, ¿qué os parece si os llevo a hacer un viaje por el pasado a través de mi colección de antigüedades? Esta pieza es una bañera del siglo XIX a la que le tengo mucho cariño. La he tenido que restaurar yo por completo. Forma parte del legado familiar y, como podéis ver, es una bañera donde el baño se hacía sentado. Este tipo de bañera aparece mucho en películas del oeste y películas ambientadas en el siglo XIX. Este baúl es una pieza del siglo XIX que viajó a Filipinas con un funcionario del gobierno español, soportó la guerra de Filipinas y vuelve a España de nuevo con este funcionario. No sabemos qué secreto llegó a guardar dentro este baúl, ¿no? Pero tiene una larga historia. ¿A que no sabéis qué es esta pieza? Muchos de vosotros la tenéis en vuestra casa y se usa, se usa bastante. Es una pinza para rizar el pelo que data del siglo XIX. Hoy os voy a enseñar cómo recuperar un mueble de madera. Aquí ya lo encontramos decapado y lo que estamos haciendo es lijarlo con una lija fina hasta que quede muy suave. Una vez limpio el mueble, retirado el polvo, vamos a proceder a aplicarle el tinte para realzar la veta de la madera. El último paso es nutrir bien la madera con cera de abeja natural. Ayudándonos con una muñequilla, iremos dando capas de cera, dejándola secar en un periodo de 15 minutos aproximadamente. La mejor forma de que la polilla no ataque a la madera es que la madera esté bien nutrida. Aquí tenemos el resultado final de este reclinatorio que tiene más de 100 años, que hemos restaurado y ha quedado en perfecto estado. Bueno, estamos en Solera, un pueblo muy chiquitillo, al lado de Wermann. Como estáis viendo tenemos unas vistas impresionantes. Vamos a hacer una ruta genial, os invito a que vengáis. En el camino vamos viendo que tenemos olivos centenarios. Su variedad de aceitunas es la picuar, es nuestra principal fuente de ingresos y su calidad de aceite es genial. Esta es la planta del palotú. Esto lo que se come es la raíz y está bastante profundo. En esta sierra tenemos también un refugio llamado Miramundo. Aparte tenemos una serie de plantas autóctonas que no son fácilmente ubicables precisamente para conservar la especie. Estamos en el Jandulilla. Esta es una fuente del río Guadalquivir. Este río nace en los gallardos. A Solera también se le conoce como el balcón del Jandulilla, porque desde Solera se ve todo el valle. El almendro es un recurso importante de nuestra zona. Como sabéis, florece en primavera y sus frutos se recogen en septiembre. Estamos en el puente de Gargantón, es una fuente del río Jandulilla y estamos en la farda de Sierra Magina. Llegamos al final de nuestra ruta de senderismo. Si queréis conocer algo más, aquí os esperamos. La oveja montesina, pues esa es una oveja típica de aquí de la provincia de Jaén y del norte de Granada, mismamente. Además, es curioso porque se diferencian del resto porque tiene una especie de mancha en los ojos. Aquí hay un hombre en Huelma que se llama Mable, que tiene ovejas y las tiene en la montaña y es muy conocido aquí en el pueblo. Bueno, pues aquí estamos rodeados de animales, de animales, algunos de ellos, Paco, que es el veterinario de la asociación, ¿verdad? Sí. Algunos de ellos, como me decías al comienzo, en peligro de extinción, ¿eh? Sí. Es la oveja montesina. Aquí estamos también con el amigo Amable. Amable, qué nombre más maravilloso tiene. Amable, señalame alguna montesina, hombre. Esta misma, la montesina. Esta. Esa montesina. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la característica? ¿Qué tiene? De los ojos negros. Tiene los ojos negros. Esa es una característica genética, ¿no, Paco? Sí. Es una línea del tronco ibérico que son todas iguales. Esto se da fundamentalmente aquí, ¿no? En esta zona, ¿o dónde? ¿En qué zona? Sí, en Sierra Mágina, en Sierra Sur, principalmente en las provincias de Jaén, Granada. Estamos limítrofes con la provincia de Granada. Y es una oveja que está en las zonas de monte, en las zonas más rústicas de la provincia de Granada y de Jaén. Bueno, y os estaréis preguntando que qué hacemos aquí con las ovejas y con las cabras. ¿Se puede pasar por aquí, por medio del pueblo, amable, o no? Sí, se puede. Para las veras ganado, sí. Vamos a darle un pasadito por el pueblo, ¿vale, amable? Vale. Hay que ver cómo hemos dejado esto. Bueno, luego se arreglará. Vámonos. ¿Cómo es, amable? Dame el bastón. ¿Cómo las llamo? Rick, Rick, Rick. 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 Me van entendiendo. Rick. Y esto, Paco, es para carne, sobre todo, ¿no? Sí. Es muy apreciada. La carne de la raza en peligro de extinción es muy apreciada. Sí. No vale pisarse, ¿eh? Y ya me habéis pisado a otro. Y el grande, este, ¿es el que mando aquí? Este es el macho de... El macho cabrío. Cabrío. Pero es cabra, ¿no? Sí, es cabra, sí. También otra raza en peligro de extinción, la cabra blanca andaluza. ¿Cabra blanca andaluza? Sí, la raza que también está en esta sierra. Bueno, pero aquí hay algo muy importante que se llama espowelma. ¿Cuándo se celebra? Espowelma se celebra el último fin de semana de agosto. ¿Y cómo es espowelma? ¿Qué es lo que se hace? Espowelma es un escaparate para... de la recuperación de la raza en peligro de extinción de Andalucía. Señores, maravilloso. Caminar por medio del pueblo rodeado de ovejas y de cabras. En fin, muchas gracias Paco. Amable, vamos a llevarla ya para su sitio, ¿no? Sí. Gracias, amable. Gracias. Muy bien. Fenómeno, vámonos, venga. Hasta mañana. Vámonos, señores. Señoras, cabras y ovejas, vámonos. Sí. Vámonos para abajo. Sí, sí, sí. Rrrrri. Rrrrri. Este chico tan mono esconde un rostro muy conocido para todos. Una pista. Dale ahí. Ah. ¿Sabes taconear? Ya veremos quién es. Bien. Qué mono eres. Volvemos en seis minutos. A mí me dicen, por la parte de mi padre, guerrera y escarabaja. Y por la parte de mi madre, los del rubio. Bueno, pues nosotros somos la fraternidad de los chao. Mi tío de pequeño, muy pequeño, hizo un teatro de chino y era chao. Entonces, ya para toda la familia fue la fraternidad de los chao. Pues ahí me dicen papá frita. Y bueno, realmente me dicen pa fri, por papá frita, por abreviación, pa fri. Y viene de mi abuelo y mi sucesora por parte de mis padres. Robin Hood era muy bueno con el arco. Nosotros no tenemos nada que envidiarle. Y por eso eso lo vamos a demostrar. Esta modalidad de tiro con el arco consiste en hacer un recorrido por el bosque en el cual tiramos a 24 siluetas 3D y consiste en que más puntuaciones obtenga el ganador de la competición. Y las puntuaciones se consiguen acercándose más al corazón del animal. A mí este deporte me engancha por el contacto de la naturaleza, que es lo más bonito que tiene este deporte. Lo bueno que tenemos también aquí en Sierra Mágina, el entorno que tenemos tan precioso para hacer los campeonatos de Liga Nacionales como Andalucía hacemos aquí. Alberto, con 14 años, tiene ya muchos títulos conseguidos a nivel nacional y andaluza desde que empezó son siempre títulos, 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 siempre los va ganando. Este deporte me encanta por el contacto con la naturaleza, con la paz que me da y la tranquilidad que me transmite, sobre todo con el campo. Yo recomiendo que mucha gente practique este deporte porque está muy chulo, a mí por lo menos me encanta. Esperaros, que yo solo quiero tirar con la piña en la mano, que no os voy a dar ni nada. Confiar en mi hombre. El castillo es nuestro signo de identidad, representa lo que Huelma ha sido a lo largo de la historia, un terreno, un pueblo fronterizo. Tiene muy buena vista porque tú subes arriba del castillo y se divisa parte de Jaé, parte de Granada, incluso por un lado quiere verse a esta parte de Almería. Hace un año hicimos una representación de teatro nosotros. Yo creo que estamos orgullosos de nuestro castillo. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas, Rafa. ¿Qué pasa, hombre? Buen nada. Encantado de verte. Igualmente. Atentos porque vamos a ver el castillo de Huelma, que es, por cierto, Jaén, es la provincia que más castillos tiene de toda Europa. Efectivamente, tenemos bastantes por aquí. Además de olivar, que tiene para ahí y para regalar. De todo tenemos. Muy bien. Bueno, nos vamos a acercar al castillo, que es del siglo... El actual castillo conforme... Siglo XV. Sí, exactamente. Finales del XV, principios del XV. El actual, pero su origen es musulmán, bastantes siglos atrás. Ahí está. Castillo roquero. Exactamente. Sobre una roca. Sobre un enclave privilegiado, de defensa. Pues nada, vamos, piernas y para arriba. Pues vamos. Adelante. Venga. Pero estamos hablando de que fue un castillo, como todos, ¿no? ¿Clave para la defensa de las tropas en este caso? Bueno, la defensa de las tropas musulmanas. Porque, bueno, era vía de camino a Granada. Entonces, bueno, el Valle del Jandulilla era una entrada para el Reino de Granada. Entonces, Huelma fue muy importante porque fue un cuartel general, donde había bastantes militares y donde resistieron hasta bastante tarde, hasta 1438, que fue cuando se conquistó. Ahí está. Es que es el siglo XV del que hemos estado hablando. Exactamente. El Marqués de Santillana, el famoso Marqués de Santillana. Pieza clave aquí. Pieza clave. ¿Por qué, Juan Luis? Bueno, pues porque, como decimos, aquí no había nadie que conquistara el castillo de Huelma, hasta que el rey Juan II... Para subir ahí, manda narices. Sí, manda narices. Manda narices un poquito. Fíjate. Entonces, bueno, ya Juan II mandó a este hombre, que aparte de su buena maestría con las letras, pues era también muy buen guerrero. Y entonces, don Íñigo López de Mendoza, el primer marqués de Santillana, conquistó Huelma en el 1438, como hemos dicho. Hay un dicho muy gracioso. A ver si yo lo sé decir. Ni macho, ni hembra, ni aire que de allí venga. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, muy bien. Ni macho, ni hembra, ni aire que de allí venga. Te lo he aprendido muy bien. Pero no me sé el significado. Bueno, pues parece ser que ese dicho que se dice de los huelmenses también viene de esa época de la reconquista, porque parece ser que al ser sitio de frontera, la gente que habitaba este castillo era bastante ruda, bastante fuerte en la guerra. Sí. Entonces, toda la gente de los alrededores le temía. Y cuando se oía hablar de Huelma, decían que de allí ni macho, ni hembra, ni aire que de allí venga, que nos apalean. Vale, vale, está bien. Pues nada, muchas gracias. Nada. Encantado. Muy bien. Gracias. Gracias. Y seguimos viendo Huelma. Señoras, habita que está muy rica y recién salía del huerto. Olé. Olé. Aprovechen. Yo me metí yo un cuenco que tengo yo especial para estas cosas. Esto lo he echas, ¿sabes? O sea, hay aceite. Y te la vas comiendo. Y esto es tremendo. Mira. Aquí se cultiva, pero no es para venderla. Es para abuso, familia. Como las pipas, mira esto. Esto es la práctica. Una cosa. Lo habéis pillado en el momento perfecto para recoger las habas. Estoy recogiendo. Acompañarme. Aquí en mi terreno, pues, siembro de todo esto. Es decir, habas, ajos, tomates, cebollas, en fin. Todo lo de la hortaliza normalmente. Ahora lo que estamos recogiendo es habas. Y las habas se recogen sobre el día de abril a mayo. Esto es todo ecológico. Esto es a base de estiarco y nada más. No hay ninguna clase de fitosanitario ni nada de eso. Como no llevan productos, entonces las habas saben a habas. Los tomates saben a tomates, natural. Para coger la haba, se coge la haba de aquí de arriba y se la estira un poquillo para arriba para que no se haga daño a la mata. La haba hay que cogerla de este tamaño aproximadamente para comerse las crudas. Ahí se coge, se le abre y se saca la haba. Esto está exagerado. Con las habas que hemos recogido, os voy a hacer un plato que está buenísimo. Con aceite y bacalao. Esto es un plato muy sencillo de preparar, rudo, que está riquísimo. Va por ustedes. Si tienes pensado ir de visita a Huelma, atención, porque ya tienes una aplicación que puedes instalar gratis en tu móvil con todo lo que necesitas saber del municipio. Tienes información de los monumentos que puedes visitar, los mejores restaurantes, las fiestas más populares de la localidad, alojamientos, rutas que puedes hacer en la zona y un montón de cosas más. Es una guía turística con todo lo necesario para el visitante. Descárgatela y disfruta de tu visita a Huelma. Aquí en Huelma, cuando salimos a la calle, salimos a ligar, literalmente. Diréis, ¿a mujeres? No. Pues vamos a ligar, es como nosotros le decimos a salir de tapa y a tomar una cerveza. Nosotros salimos a ligar y, hombre, ya nos gustaría ligar con más mujeres, pero nuestras mujeres entonces nos zorrean. ¿Qué pasa? Que nosotros salimos a ligar a tomar cerveza. Y es, bueno, pues cogemos las tapas primero, después cogemos el pote, después cogemos el cóctel y nos dan las nueve de la noche. ¿Estáis dispuestos a ligar en Huelma? Pues aquí cada año lo hacen en una ruta de la tapa, postre y cóctel que atrae a muchos amantes de la gastronomía. Acompañamos a estos jóvenes para conocer algunos de los platos más sabrosos. Pues aquí os presento la tapa ganadora de la ruta de la tapa 2017. Es una terrina de codillo confitada en ahove a baja temperatura. Probadla a ver qué os parece. Eso es un canutillo de pasta abrí relleno de bacon. Detrás de cada tapa que veis hay un gran trabajo, porque cuando se acabe este año ya estamos pensando en el año que viene. Por ejemplo, este año, los últimos seis meses, cada uno de mi equipo hemos ideado un parte de la tapa. Después de estas dos tapas, vamos ahora al postre. Este año la verdad es que ha sido bueno, porque ha habido mucha participación y la gente se implica, la gente sale a la calle, viene gente de fuera. Y son dos semanas, dos fines de semana, en los que hay mucho ambiente en el pueblo. Hola, ¿qué tal la ruta por el pueblo? Os voy a poner algo fresquito hoy, a ver qué os parece. Nuestro cóctel corazón de chocolate. Este año nuestro cóctel ha quedado empatado en primera posición. Detrás de un cóctel ganador hay mucho calentamiento de cabeza. Con el estómago lleno y relamiéndonos aún los labios, seguimos nuestro camino para conocer más cosas de Huelma. Bueno amigos, ya dije al principio del programa que teníamos un invitado muy especial aquí en Huelma. Lo vais a conocer inmediatamente, es Agustín Barajas, el bailarín del programa Se llama Copla. ¡Vamos allá! ¡Asa! ¡Asa! ¡Eh, Agustín! ¡Hombre, Rafa, qué pasa! ¿Qué haces con el agua? ¿Qué hago? ¡Refréscárame en una... Ahora, como me dé un abrazo, me vas a aportar. ¿Qué te tengo que refrescar también, hombre? Que hace muchísima calor. ¿Qué pasa, amigo? ¡Ay, ay, qué fruto! ¡Ay, fresquito, fresquito hay! Oye, pero esta agua es que cae aquí, es fresquita, fresquita. Mira, esta es una de las mejores fuentes que encontramos además en Huelma. Porque Huelma, te tengo que decir, Rafa, que está rodeada de fuentes. Además, de hecho, significa nacimiento de agua. Ese es lo que significa Hualda, que es así, de donde proviene el nombre de Huelma. Hualdad alma. Nacimiento de agua. Bueno, por favor, cuéntame qué te une a este pueblo porque sé que tu padre ha nacido aquí, ¿no? Aquí nació mi padre, toda la familia de mi padre, de aquí de Huelma, y yo aquí me he criado. Yo aquí me he hecho de retoño adolescente. ¡Qué bueno! He jugado por sus calles, me he bañado en las fuentes. ¿Ya ha bailado? ¿Ha llegado a bailar aquí o no? Claro que sí, claro que sí. Además, como no bailes, me matan en el pueblo. Tú imagínate, tú imagínate. Como venga Agustín y no bailes. En la fiesta o en la familia. En las romerías. En las romerías. Para que el niño tocale las palmas. ¡Vamos! Me espero que estés triunfando. ¿Dónde estás ahora? Pues, Rafa, acabo de terminar ahora mismo con la gira de verano de Entre Copa y Flamenco. Muy contento porque ha dado muchísimas satisfacciones. Muy agradecido siempre al público de Andalucía por cómo lo acoge. Hemos terminado por todo lo alto en mi tierra, en Granada, con el patronato de la Alhambra en el Corral del Carbón. Y bueno, ahora hay que comenzar otra nueva etapa con el espectáculo A mi aire, con el que vamos a estar todo este invierno trabajando. ¡Qué bueno! Oye, pues vamos a dar un paseíto, ¿no? Claro que sí. Además, sé que te va a encantar, Huelma, lo sé. Eso sí, me estás encantando ya. Pues venga. Me estás encantando. Hala, pues venga, vamos a dar un paseíto por aquí. Vámonos, vámonos. Ya se te han sacado las manos. Ya, ¿te has dado cuenta? Sí, es que te he dicho que por aquí hace mucha calor. Buenas, ¿vos está gustando nuestro pueblo? Pues aún queda un montón de sitios que visitar, como sus monumentos. Si los queréis conocer, pues venid con nosotros que vamos a ver algunos. Junto al castillo de Huelma, uno de los edificios más bonitos de mi pueblo es la iglesia de la Inmaculada Concepción. Es un ejemplo muy notable de la arquitectura religiosa en el siglo XVI en la provincia de Jaén. Como la hicieron varios arquitectos, hay varios estilos mezclados, como el gótico y el renacentista. La portada nos recuerda a un palacio italiano y dentro podemos ver que está dividido en tres naves y tiene seis pilares. Los arcos de medio punto sostienen una pobeda paída típica del arquitecto Andrés de Vandelvira. La iglesia es una pequeña joya del renacimiento. Entre los siglos XVI y XIX, este edificio que tengo detrás mía funcionó como antiguo cabildo y cárcel. Aún mantiene algunos muros de este edificio. Ahora estamos en el crucero de San Marcos, que data del año 70 del siglo pasado, cuando fue encontrado en el derribo de una casa. Este crucero representa los numerosos cruceros que tuvo Huelma. La mayoría ha construido en el siglo XVI. A pocos kilómetros de Huelma, en dirección a Jaén, encontramos el santuario de la Virgen de la Fuensanta. Una ermita donde se aloja la imagen de la patrona de Huelma, aunque estos días la han trasladado al pueblo. Hasta aquí la ruta del monumento de mi pueblo. Espero que os haya gustado. Hay muchas cosas más por ver. Venid cuando queráis, aquí en Huelma os esperamos. Aquí desde luego echas buenas piernas, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Cuesta para arriba, cuesta para abajo y no te das cuenta del ejercicio que haces. Lo que pasa es que cuando tú eres chico, te la corres mucho mejor que ahora. Esto se pasa volando, además que no te das ni cuenta. Tan solo cuando llegas por la noche a la casa, que llegas reventado. Aquí le hemos pegado unos buenos juegos. Rafa, mira, todas estas calles son de gente de familia. Esto se llama El Barrio. Es como una zona más antigua del pueblo. Y mira, aquí abajo tenemos la casa donde yo me crié con mi abuela Manuela, con mi mamalela. Y ahí pasábamos muchísimos fines de semana. Y luego nos íbamos para la calle esa que hay justamente enfrente, tirando para arriba. Pues ahí estaban todos mis primos. Me y myself, I've got nothing to prove. ¿Qué es de las fiestas del pueblo? En agosto, ¿no? En agosto y las fiestas de mayo, que son súper importantes. ¿En agosto cómo es la fiesta? A ver, ¿qué es lo que pasa en agosto? Pues mira, hay grandes conciertos. Aquí yo he visto artistas maravillosos. Aquí venía, aquí se liaba lo más grande, la mundial. ¿Y la gente sale a la calle, se viste de algo, hace alguna cosa? La gente se viste de flamenca, las mujeres se visten de flamenca, bajan todos al recinto ferial. Y te vestías de cabezón. ¿Cómo lo sabes tú eso? Pero chiquillo, hombre, porque mi compañero me lo cuenta. Mira, 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 pues precisamente en esta casa de mi abuela Malela, una mañana, porque aquí a todo el mundo lo levantan en las fiestas de agosto, lo levantan con los cohetes. Me empeñé yo a mi padre en decirle que me querían montar en donde fuera, en una carroza o que me llevaran para ponerme un cabezudo. Efectivamente, me pusieron un cabezudo. Pero bueno, esto es que es. ¡Ostras, qué fuerte los cabezudos! ¿Cómo te has quedado, eh? Me he quedado muerto. ¿Te has quedado muerto? Desde entonces no lo veo, Rafa. Tenemos que le dar un poquito de sorpresa. Qué alegría me da, Rafa. ¿Cuál era el tuyo? No sé si era este o este. Es que ya no me acuerdo. ¿El mono o el diablo? Elige el uno, venga. Venga, el mono, que yo soy... El mono y yo el diablo. A la vez. Sí. Dale el mono. Venga, venga, dámelo, dámelo. Echame una mano. Venga, a ver, Agustín. Ahí estamos. Hay que meter un brazo por aquí y otro por aquí, ¿no? Ahí va. ¿Qué? Ahí voy, eh. Venga. El brazo. Ahora, Rafa, hay que mantener el tipo-tipo. Espera, espera. Ahora. Ya está. Venga. ¡Para, para, para! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, vamos todos! ¡Had a feeling me atrope! ¡Alegría! ¡Alegría! ¿Dónde estás, Agustín? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa aquí, no? Mira, vamos a quitarnos ya esto. ¿Ven, parece? Venga, alguien que nos ayude. A ver. ¡Eh! ¡Oh! Ahí está. Ahí. ¡Aquí está el que me iba a ayudar a mí! ¡A mí no me ha ayudado nadie! Ni a mí, ni a mí. Ni a mí tampoco, ¿eh? Dente para acá, Agustín. Dime una cosa. ¿Estás hecho ilusión o no estás hecho ilusión? Me ha hecho muchísima ilusión. Muchas gracias, Rafa. Es un recuerdo muy bonito de mi familia. Al final las sorpresas te la he dado yo a ti esta vez. Al final... ¡Todo diablo! Ya te la debo, ya te la debo. Es una gracia, familia. Ahí a toda mi familia, a toda mi gente, que fíjate que son un pueblo encantador de familia. Toda la gente del pueblo de Huelma, la verdad que merece la pena descubrir este pueblo, por el patrimonio que tiene, por los valores que se dan en él y sobre todo por la gente, como ya te digo. Agustín Barajas. ¡Rafa! Señores, seguimos dando un paseíto por el pueblo. Relleno de carnaval se llama. ¿Pero se hace en carnaval? Sí, mucho, mucho. ¿Y en el resto del año? En el reto. Eso es lo importante. Seguimos dando un paseíto por Huelma y a la vuelta... Lo venden tinto. Lo venden tinto. Uy, eso me decía. A la vuelta lo venden tinto. Eso es gracioso. Volvemos en seis minutos. El turismo rural. Los que vienen de fuera son porque vienen recomendados de gente que ya vivió aquí. El atractivo de la zona radica en la gente del lugar. La gente es muy amable, te lo da todo. Enseguida te abre su casa. Es que es familiar. Huelma es, ante todo, un destino por descubrir. Ah, ¿queréis saber lo que estoy diciendo? Os voy a tener que esperar un poquito. Mientras os voy a enseñar otros dibujos que ya tengo hechos. El primer dibujo que hice a bolígrafo hace sobre tres años y son unas manos cogiendo una taza de barro. Esto ha sido un bagaje porque antes había otras técnicas, técnicas de pincel, lápices. Es un bagaje de muchos años. Yo siempre digo que cualquier cosa que pueda manchar un papel me gusta. Ahora estoy trabajando mucho con bolígrafos de color. Porque estoy intentando preparar una exposición con la flora de nuestra sierra, de Sierra Mágina. Hay que intentar poner los colores uno al lado del otro. Si nuestro ojo no mezcla, entonces es nuestro ojo el que hace la mezcla de colores. Imaginaros la cantidad de rayas que hay que hacer hasta llegar a tener un dibujo completo, un retrato o cualquier otro cuadro. Os presento a la princesa de Mágina. Se puede encontrar en muy pocos sitios y uno de ellos en nuestra sierra, Sierra Mágina. Bueno, y esto es lo que estaba haciendo cuando llegaste. No sé si hace falta presentarlo. Si queréis conocer más de mi obra y de nuestro pueblo, ya sabéis dónde estamos. Hola, pasá, pasá, pasá. Amor. Pues yo tengo una colección casi de 300 muñecas o 300 y algo. Aquí ha venido gente y ha visto las muñecas. No quiero verlas. No quiero verlas. Que estas muñecas parecen de las que salen en las películas. Aquí tenemos las jefas. Esta es la que cuida de todo. Y la que tiene cuidado, cuando yo no estoy, la que tiene cuidado de eso. Este es un pistolero. Son las que tengo metidas en las cristaleras. Ahí no pisa ni polvo ni pisa nada. Cuando las coja ahora poniéndolas. Ay, qué guapa eres. Ay, qué preciosa eres. Ay, qué cara más bonita tienes. Es que eres un primo. Me gustan muchísimo. No podemos dejar de visitar Huelma sin conocer sus fiestas más importantes. De ellas podemos destacar la Semana Santa, que reúne a un buen número de cofradías. No nos olvidamos del certamen de la Serranilla de Mágina, donde se dan cita a todas las reinas de las fiestas de los pueblos aledaños en un festivo encuentro que se celebra desde hace más de 40 años. Bueno, listo. He quedado aquí con Beatriz. Beatriz es una mujer excepcional. Tiene más de 70 años, una vida muy dura, ocho hijos que ha criado sola porque su marido, por desgracia, murió cuando ella era muy joven. Y yo he quedado con ella para que me explique cómo se hace el relleno de carnaval. Lo que no se espera es lo que hay después del relleno. Hola, Beatriz. Hola, hombre. Buenas. Me alegro de verte un montón. Me estabas esperando. Hombre. Para el relleno. Para el relleno. Ya, pues ya estoy por fin con Beatriz. Una mujer estupenda que tiene unas manos maravillosas para hacer el relleno. Que es propio de aquí de Huelma. Típico de Huelma en la época de carnaval. Relleno de carnaval se llama. Pero se hace en carnaval. Sí, mucho, mucho. Y en el resto de la época. Y en el resto. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, pues nada. Pues venga. ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer el relleno de carnaval? A ver si lo podemos hacer en casa. Aquí va pechuga. Pica. Pica. Y lomo también. O picao. Pechuga y lomo. Vale. Ahora el jamoncillo. Jamón. Picao. Picao. Esto es tocino ibérico. Y chorizo de este pueblo. Y aquí el pan. Pan como es. De un día para otro. Sí, de un día para otro. Ajo, perejil, pimienta, azafrán, sal. Y el colorante. Y el colorante. Ya está. Pues vámonos al lío. Venga. Que yo lo que quiero es ver cómo tú lo haces. Ya se empieza, ¿no? Venga, empieza ya. Sí. Lo mezclas todo, ¿no? Sí. Si quieres que yo te vaya a ayudar. Esto lo hago yo rápido. Le echamos todos los ingredientes. Se juntan de primera, ¿no? Sí, esto se juntan. ¿Esto quién te lo ha enseñado a ti? Esto desde que nací, porque como mi abuela era... Mi abuela. Me crié con ella y luego mi madre. Y esto es muy tradicional. ¿Y era buena cocinera, o no? Hombre, algo sé. Tienes buena mano. Algo sé, está 26 años en un salón de boda. Ahora ya. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se mezcla. El huevo. Esto, mira, esto ya lo hago yo. Partido el huevo lo hago yo, ¿no? ¿Quieres que los parta? Sí, parto. Y lo vayas echando y así te ayudo. Oye, cuéntame, ¿y cuántos hijos tienes tú? Oye, ocho. Eso sí que tiene valor. Sí, tiene gracia, ¿eh? Eso sí que tiene valor. Tengo cuatro hijas y cuatro hijos. Y tengo doce nietos y una bisnieta. Bueno, ¿y tu marido? Mi marido se murió hace 27 años. Me quedé con cuarenta y seis años deuda. ¿Qué joven? Y trabajaba. ¿Con los hijos? ¿Con los ocho? Con los ocho. ¿Habías nacido ya? De diecisiete años para abajo, otros eran menores de edad, con cinco años, ocho, doce. Madre mía, pues eso para una persona... Tenía las dos mayores, que eran las que más, vamos, las que tenían más. ¿Echo a poquí? Sí. Esto es para una persona sola, para una mujer, para adelante. Porque entonces en esa época no había las prestaciones que hay hoy, ¿eh? Exactamente. ¿Y cómo te va a pañar? Ahora el pan. Pues trabajando mucho. ¿Muchas horas? Gracias a la salud que tengo, he estado trabajando en todos los sitios, haciendo limpiezas, de cocinera haciendo. Luego me hice de ayuda a domicilio. Cuando empezó la primera promoción de Andalucía, fui yo una de ellas, me preparé, y me coloqué en el barrio de domicilio. O sea, espérate, espérate. ¿Y con cuántos años? Pues ya tendría yo, yo tendría ya en esa época, tendría ya unos cuarenta... Cuarenta años para ayudar... A las personas mayores. Es que me preparé porque tuve que sacarme los estudios primarios, tuve que hacer muchos cursillos, estaba en Málaga... Madre mía, yo me quedaba en contacto a una cocinera y me estoy encontrando... Madre mía, una heroína. Una terremoto. Una terremoto, ¿no? Por eso es el espíritu que tú tienes también, no me digas, Beatriz, ¿eh? Si no lo has podido... Hombre, tengo setenta y un años, no parece nada. ¿Eso es? ¿Setenta y uno? Sí. ¿Y no pierdes la sonrisa? No pierdo la sonrisa. A ver, déjame que la haga yo un poquito. Dime si la hago bien. Venga. Enséñame, enséñame. Que a mí me gusta que me enseñen. Dale, vuelta, vuelta, vuelta. Así, ¿no? Me ayuda todo el pueblo porque el pueblo de Huermas me quiere mucho. Me quiere ser muy famosa aquí. Y ahora más. Hombre, y por el relleno ya ni te cuento la fama que va a coger, ¿eh? Relleno de carnaval. Y cuando me vean mi hija dirán, mi madre está loca. Oye, loca, ¿no? Tu madre es una persona excepcional. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter toda la tripa aquí dentro, ¿eh? A ver. Mientras tanto, seguimos dando un paseito por Huermas. Y a la vuelta... Lo venden tinto. Lo venden tinto. Uy, eso lo decía mi padre. A la vuelta lo venden tinto. Eso es gracioso. Muy cerca de Huelma encontramos un lugar donde tanto pequeños como mayores disfrutan el aire libre de distintas actividades. Y es que la localidad jienense, por su situación privilegiada, es capaz de ofrecer al visitante muchas opciones para pasar un buen rato. Pues estamos en pleno parque natural de Sierra Mágina, con un entorno espectacular y único, donde los niños y las niñas pueden disfrutar de un montón de actividades. Actividades de turismo activo, como senderismo, escalada y demás. Y luego bailes, también los talleres relacionados con días astronómicos, días prehistóricos, días indios. Además de los bungalows y las tradicionales tiendas indias donde poder descansar, las llamadas tipis, los más pequeños están siempre en contacto con la naturaleza y hacen de la propia Sierra Mágina su casa. Los niños y las niñas les encanta el entorno, se van enamorados de Sierra Mágina, y no solo ellos, sino los padres, las madres y los profesores y las profesoras que vienen a ver nuestra comarca. Un lugar donde poder pasar un rato muy agradable en un entorno único. Solo tienes que venir a Huelma y disfrutarlo. Para mantener nuestra sierra verde, es necesario tener un equipo de bomberos forestales como los compañeros que tenemos aquí atrás. Atención técnico de operaciones para JE409, ¿cambió? Adelante, paratécnico de operaciones. Los consejos que podemos dar, básicamente es el sentido común. El sentido común nos dice que estamos rodeados de combustible y todo aquello que pueda provocar un incendio, debemos evitarlo. No arrojar colillas al suelo, no encender barbacoas, es fundamental. Y sobre todo, sobre todo, en caso de que ya veamos alguna columna de humo, algún riesgo, aunque no le demos mucha importancia, llamar al 112 para que podamos comprobar esa emergencia y eliminar un posible incendio. Lo que acabamos de ver es parte del día a día dentro del Centro de Defensa Forestal de Huelma, con el fin de proteger el rico patrimonio que tenemos a nuestra disposición. Si hay un deporte en el que destacan los vecinos de Huelma, ese es, sin duda, el atletismo. Uno de ellos, Sebastián Martos Roa, ha participado nada más y nada menos que en las últimas Olimpiadas de Río de Janeiro y otros han sido campeones de España en sus categorías. Y como curiosidad, una joven Mireia Belmonte ya nadaba de pequeña en la piscina de sus abuelos maternos aquí en Huelma. Este pueblo es, a fin de cuentas, un lugar donde se hacen campeones. Bueno, pues ya está esto listo, ¿no? Esto ya está listo. Se cuece, puedes echarlo en un cocido, en una sopa, en frito. ¿Donde haga falta? ¿Donde haga falta? ¿A ti cómo te gusta esto? Mira de todas las maneras, pues como los chorros me gusta. De para acá que lo vamos a enseñar aquí para que lo vea todo el mundo. Este es el relleno de carnaval. No es carnaval, pero estoy deseando de probarlo ya. Pues puedes probarlo, que está hecho muy curioso y muy rico. Desde luego. ¿Y esto se lo das a tus hijos o no se lo das a tus hijos? A mis hijos también les gusta. ¿Vienen? ¿Cuándo vienen se llevan relleno? ¿Qué le hace la abuela? ¡Uy! Si te dijera lo que le hago. ¿Qué le hace? No acabamos en tu río, de todo. ¿De todo? ¿Por qué? Las navidades les llevo la comida hecha de cuirma, jaén. No me digas. ¿Y cuántos nietos tienen? Por lo menos doce. ¿Doce nietos? Doce nietos. Madre mía de mi vida, ¿Cómo son las navidades? Las navidades son de maravilloso. Me llamo la madre de los paris. Ay, quizás me llamo. ¿Peatriz, qué eres tú? Mi hijo, mi hermano, mi amiga, yo no sé, mi nuera, mi sabrino. ¿Tú sabes lo que está pasando aquí? No lo sabía. ¿Tú te esperabas esto? No. Si esto ha ocurrido aquí en Huelma, es porque te lo mereces. Porque ellos piensan que eres una mujer excepcional. Porque eres una madre fuera de serie. Y yo me emociono casi tanto como tú. No llego a tanto porque es tu familia, pero me parece prodigioso que esto sea como está siendo para Juan. Qué guapo. El homenaje es para ti, Beatriz. Quiero que escuches a Juan. ¿Dónde está Juan? Juan, de aquí. Vente para acá. Ponte aquí a la última madre y dile lo que tienes aquí preparado. Si puedes, ¿eh? Ánimo, si no, te ayudamos. Voy, voy, voy a ir. Venga, adelante. Bueno, necesitaríamos que nos regalaran otra vida más junto a ti para poder disfrutar de tu cariño, tu alegría y sabiduría como quisiéramos. Pero no obstante, lo que hemos compartido y lo que nos quede por compartir lo aprovecharemos al máximo. Porque tu hijo y tus nietos te queremos muchísimo y deseamos verte siempre muy bien cuidada y muy feliz. Gracias. Bueno, espérate. ¿Aquí quién falta? ¿De tus hijos? Faltan de uno, dos. ¿Dos? Dos y dos en Barcelona que están. Vamos a ver qué pasa. A la atención. ¡Hola, mamá! Bueno, pues nada, yo decirle que te quiero un montón y que gracias por todo porque no hay más que decir, que disfrutes de todo esto que te viene porque es lo que te mereces esto y mucho más porque eres muy grande. Mamá, que te amamos, que gracias por darnos la vida y dar tanta vida y siempre estar ahí para todo, para todos. Que es la mejor mamá del mundo y que esperamos verte pronto. ¡Canta, vaya vamos! ¡Cinfruta! ¡Sí, que recaí vosotros también aquí! ¡A ver! ¡Lidia! Acércate, siempre hay un ramo de flores, pero con las flores además unas palabras. Lidia, ¿tú qué le quieres decir a la abuela? Pues... Vente aquí, vente aquí, corazón. Que se te vea. A ver, es que no tengo un hijo para ir a él. Como lo mejor que tengo. Con tu familia, con tus nietos, con tus hijos, con los que no están, pero están también, que te han mandado el saludo tan importante, vamos a despedir nuestro programa. Pues muy bien. Que me parece que te gusta este programa. Y desde hoy ya vamos... Eso no lo voy a olvidar. Ya no se te olvida, ¿no, Beatriz? Ya que aprendo a hacer relleno y de todo lo que haga. Bueno, a mí tampoco se me va a olvidar el relleno, porque nos vamos rellenos de emoción y de buenos sentimientos. Señores, acaba. Este es mi pueblo. Espero que nos encontremos en el próximo programa. Besos para todos. Gracias. Gracias.